Hola, soy mamá de Ulises. Ulises nació el 19 de septiembre del 2013. Al año y medio le detectaron retinoblastoma bilateral, que es cáncer en los ojos. A consecuencia de eso perdió su vista. Ulises, a pesar de su corta edad, ha sido un niño muy maduro y con muchas ganas de vivir. Es un guerrero de corazón. Para mí Ulises es mi orgullo y estoy hoy muy orgullosa de ser su mamá. Es lo mejor que Dios me pudo mandar. Hola, yo soy el papá de Ulises. Y Ulises para mí es un guerrero porque ha vencido el cáncer, porque nunca pierde la sonrisa en su carita. Y él es muy feliz, a pesar de todas las consecuencias, todo lo que él pasó. Para mí es un gran guerrero de corazón. Hola, Ulises. ¿Sabes quién te está hablando o no? ¿Reconoces mi voz? ¿No? No. Bueno, traes una playera del Santos. Soy un jugador del Santos. Bueno, tengo un comunicado para hacerte. A ver, Dimas. Bueno, sé que eres un guerrero, un luchador de la vida. Sé que ahí tienes un problema, pero bueno, sé lo que significa ser un guerrero de corazón para ti. Así que has sido seleccionado para ser el padrino del equipo de Santos Laguna para esta apertura 2020. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Estás preparado para aprender el viaje con nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. Cuando me dieron la noticia que iba a hacer el padrino del Club Santos, me sentí muy feliz y muy contento. No me lo esperaba. Y gracias por el equipo. Hola, soy Jorge Julio de Sagobia Díaz. Tengo seis años y soy el nuevo padrino del Club Santos Laguna. Amén.